Si, ¿qué pasa si el Cuerpo de Bomberos determina que en una venta de pólvora hay cohetes prohibidos? Prohibidos, pirotecnia prohibida. ¿Puede comisar o tiene que esperar a que llegue la policía? Por eso es que las inspecciones se hacen combinadas. Ah, ok. No actúan aisladamente. No actúan aisladamente. Por eso es que, y es la mejor forma que se ha encontrado, es la mejor forma que se ha encontrado para reducir la venta de pirotecnia prohibida. Sinceramente le digo, es un trabajo muy importante de forma articulada y yo creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que en el respeto a las competencias institucionales está la base. Zapatero a tu zapato, decía mi papá, ¿verdad? Entonces, en la medida en que cada una de las instituciones, vea usted cómo ha mejorado el tema, por ejemplo, de la atención prehospitalaria. Hace algunos años, por una persona lesionada, por una, llegaban hasta tres, cuatro ambulancias y la lesión resulta que ni siquiera meritaba el traslado. ¿En qué radicaba eso? Gasto de recursos. Gasto de recursos. Entonces, ahora, teniendo un sistema de radio único que nos comunica a todos, teniendo al sistema de emergencias médicas como ente coordinador de la asistencia prehospitalaria, las cosas van caminando, ¿verdad? Se ha mejorado eso. Asimismo, en el tema de los incendios, sabemos que es el cuerpo de bomberos.